A veces, sentado en mi cuarto, me siento identificado con el Spiderman Porque a pesar de que tenemos mala prensa, la gente confía en nosotros Siempre se junta gente buena sin saber, sin conocer Peter vuelve, levanta la cabeza para ser un verde Tus vecinos necesitan que alguien les pierde, vuelve Levanta la cabeza para ser un verde Los villanos atacan, saben que la araña duerme No entiendo bien lo que sucede en realidad, cuatro villanos han venido a hacer pedazos la ciudad Ahora ya nada es seguro aunque yo cuide del lugar La gente huye asustada y ya no quiere regresar La prensa me difama, siento como voy cayendo No quiero estrellarme, tampoco salir corriendo Quisiera levantarme y así yo seguir cumpliendo La misión que me propuesto aunque yo acabe muriendo En el intento que me den por muerto llegar a buen puerto Lo cierto es que todo este tiempo he luchado Yo solo a mi modo controlo sin pisar el lodo Poniendo mi empeño por salvarlo todo pensando en el bien de la gente Que adoro y no ignoro mi gente querida como Mary Jane Que siempre ha sido mi tesoro Tengo fuerzas suficientes para enfrentarme a cualquiera Pero tengo que decirlo yo no sé como debiera Si atacándoles de frente, de espaldas o intentar ponerle fin de otra manera Peter vuelve, levanta la cabeza para ser un verde Tus pecitos necesitan que alguien les recuerde Levanta la cabeza para ser un héroe Levanta la cabeza para ser un héroe Los brillantes atracan saben que la araña duerme Nadie te quiere, los pibes Todos te unían, todos te gastas Nadie está cansado de tu actitud Ahora estás solo Un pecho, te has convertido Te has convertido en un enemigo para el pueblo Y te hizo la diva Cuidado, puedes salir de caro Quedas atrapado con mis redes, te sucede si disparo Mi flow del palo Hay un buitre malo, va en picado Me separo pero caigo en tu tejado Cuidado, cuidado, un reino es pesado a mi lado Si Dios no ampara, lo amparo Yo que lo paro, lo igualo Traigo un regalo muy caro, es tu muerte comunicada Corralo, cano, exhalo, aire, vamos, vete pa' otro lado Abuelto la araña que le pone fin al villano de Fisk Largo de aquí que Manhattan es mío No quiero más líos, defiendo a los míos Mister negativo, no quiero matones Tampoco ladrones, ya tengo problemas montones Verás la verdad porque nunca me iré Dejaré la ciudad, ya lo sabe señorito Star La lucha es desigual porque son siete contra uno Mis redes no soportan el poder que tiene Electro Si no confío en mí ya no tendré poder alguno Y si no consigo vencerle ya me puedo dar por muerto Peter vuelve, levanta la cabeza para ser un héroe Tus vecinos necesitan que alguien les recuerde Vuelve, levanta la cabeza para ser un héroe Los villanos se tratan, saben que la araña duerme Por más que me tiren Sigo teniendo la corona de los rap plays Sigan creyendo lo que oyen en la red Los verdaderos héroes siempre tienen mala prensa Yo no hago lo que digo, yo hago lo que callo Lo que se habla es solo de mí, solo se habla es lo necesario Lo necesario ¡Signor! 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 CC por Antarctica Films Argentina